Amigos nuestros, las fiestas continúan en nuestro majestuoso y mágico Ciudad del Maíz el próximo sábado veintiséis de junio del veinte veintiuno tenemos fiesta allá en la calzada mi gente, aquí más traslomita, así es que todos están cordialmente invitados a los quince años de Anayeli Tobar Guevara, el próximo sábado mi gente, ahí los esperan el señor Nicandro Tobar Galarza y la señora Anaí Guevara Martínez, pues bueno ellos les hacen atenta invitación para que los acompañen a la una de la tarde, es la misa aquí en la parroquia, la purísima concepción, y de aquí nos vamos hasta la calzada en una caravana para acompañar a Anayeli, ya que allá se va a llevar a cabo la comida y el bailazo mi gente, va a estar el grupo prisionero, ustedes ya lo han oído escuchar aquí en el canal, ha salido un montonal de veces en los buenos amigos del grupo prisionero, originarios de aquí del barrio El Orégano, así es que pues bueno, imagínense cómo se va a aprender el ambiente allá en la calzada, con todas esas melodías de los buenos amigos prisionero, claro que sí, en la calzada, próximo veintiséis de junio del veinte veintiuno, ánimo mi gente, se van a bailar, y bueno, desde aquí le vamos a mandar un saludo muy especial a los patrocinadores oficiales del canal Cowboy Palabanda, al buen amigo Sergio García Vargas, y a su señora esposa, la señora Guadalupe Tobar Galarza, bueno, nos llevaron también hasta el gallito Mier y Noriega, Nuevo León, y de verdad que nos la pasamos muy pero muy contentos, y bueno, amigos, pues ya se lo saben, próximo sábado nos vemos en la calzada, y antes de despedirme, le voy a mandar un saludo a una nueva agrupación, que está surgiendo aquí en Ciudad del Maíz, se llama Código Da Vinci, ahí se los encargamos bastante, es un grupo de música versátil, así es que, pues queremos escuchar cosas nuevas aquí en el canal, anímense mi gente, no se van a arrepentir, ahí se los encargo bastante, Código Da Vinci, música versátil, para todos los gustos, por todos los géneros, así es que ya se las saben mi gente, ahí se los encargo, y esto es, voy pa' la banda. La marihuana tuvo rejito, y le pusieron grifo chiquito, la marihuana tuvo rejito, y le pusieron marihuanito, ahí viene el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos, dice que se va a llevar a todos los marihuanos, ahí viene el diablo mayor, viene con sus cinco hermanos, dice que se va a llevar a todos los marihuanos, aguas, aguas, marihuanos, aguas, 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 que te lleva el diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!